Música Cálido candor de mi tierra, como un reflejo de un rayo de sol, que iluminan las arenas blancas de esas playas que besan tu mar. Prodigiosa tierra hondureña, Dios bendiga tu cielo y tu sol, y bendiga cada amanecer y atardecer de tu gente. Música Prodigiosa tierra hondureña, Dios bendiga tu cielo y tu sol, y bendiga cada amanecer y atardecer de tu gente. Ven, conoce mi gente y su candor, conoce su ritmo, su sabor, la cálida forma de sentir que estás en casa. Ven, que en una sonrisa encontrarás ese sentimiento que buscas, la cálida forma de sentir que estás en casa. Música 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 Música